Ok, muy bien, buenos días, pues vamos a iniciar la clase, estamos en la semana 5 y iniciamos ya la unidad 2, donde vamos a estudiar gestión ambiental prácticamente. Entonces el día de hoy pues vamos a dar la introducción, pero no solamente la introducción, si no vamos a avanzar sobre ello, quizá es una clase un poquito larga, pero no deja de ser interesante. El final de la unidad 1 realmente es darnos cuenta de la importancia de la educación ambiental y eso nos impulsa hacia acá, hacia la unidad 2, sobre la gestión ambiental. Entonces prácticamente no dimos, digamos, esa introducción a la educación ambiental, sino la vamos a trabajar hacia acá. Ahora, obviamente ustedes ya comprendieron con las clases de la unidad 1 que necesitamos que exista la educación ambiental en todas las naciones, o sea, en todo el mundo, y que se le dé importancia a lo mismo, ¿verdad? Platicábamos de que qué bueno, qué ventaja que ustedes lleven a una clase dentro de la currícula como ingenieros industriales. Sin embargo, ya la tendencia mundial es que se hable de educación ambiental desde todos los niveles educativos, desde el nivel básico, medio superior, y por supuesto, nivel superior, ¿verdad? Se habla en general desde que se estudian las ciencias naturales, se habla sobre el cuidado, protección de los recursos naturales en la educación básica, donde se preocupa mucho sobre la forestación y sobre el cuidado del agua, ¿verdad? Obviamente hay mucha temática alrededor, sin embargo, ya para profundizar y comprender las tecnologías que se tienen que utilizar, pues obviamente sí se requiere de los ingenieros para que entren al quite en este trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, nada más quiero igual recordarles que sí tienen ustedes que continuar con la práctica que han estado haciendo, que es un manifiesto de impacto ambiental que tiene que ver propiamente con una evaluación de impacto ambiental en una empresa en específico, con un proyecto en específico donde ustedes hacen la declaración de cómo se encuentra el espacio que van a afectar con su empresa previo a que esté operando, o sea, durante la etapa de construcción, durante la etapa de operación y, por supuesto, la etapa posterior, o sea, cuando se realiza el abandono, se incluyen programas de trabajo, ojo, todo lo que dice programas es un mini documento extra que va en eso, todo programa debe de tener justificación, objetivo, debe de tener un planteamiento sobre los tiempos de trabajo, sobre quiénes son los responsables, normatividad es afectarse, etcétera. Entonces, ya están en la parte ustedes de ese documento donde se tiene que profundizar más. Entonces, se espera que tengan consulta conmigo durante, pues, las otras clases. Las otras horas que, por ejemplo, el grupo de ustedes, con el nuevo horario, con el ajuste de horario que hicimos, tenemos el jueves de 9 a 11 de la mañana, lo cual es un horario que podríamos aprovechar muy, muy bien. Yo lo estoy proponiendo para que ese día nos veamos y aprovechemos únicamente para dudas que tengan sobre ese documento que están trabajando, sobre el manifiesto de impacto ambiental. Entonces, por aquí nos veremos el día jueves también, ¿no? Reaclarando esa parte, vamos a continuar entonces, como están viendo ustedes en la portada. Ya deberían de poder ver las diapositivas que les estoy mostrando, donde vemos que la unidad 2, su nombre es Ingeniería Ambiental y Gestión. Específicamente, nos enfocaremos el día de hoy a la gestión ambiental. Y precisamente por eso escogimos estas fotografías que ven ustedes, estas imágenes, los que tienen que ver propiamente con el cuidado que nos toca a los seres humanos sobre el medio ambiente. Ya comprendimos que nosotros somos los que impactamos mucho más. La naturaleza también, pero esa no la podemos controlar. Y lo que hacemos los humanos sí debemos, no es nada más que sí podamos, debemos y tenemos la obligación de controlar. Entonces, aquí es donde entra el papel importante de la gestión ambiental. Gestión, recuerden ustedes que es un término que se asemeja a administración. Entonces, propiamente nos estamos refiriendo a administrar el medio ambiente. Obviamente que esto involucra a todo el mundo, todas las naciones. Y de aquí nos vamos a ir enfocando precisamente hacia qué nos toca hacer a nosotros como empresas y obviamente como ciudadanos, como consumidores también. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista, obviamente, de la ingeniería industrial, desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, por ello es que el enfoque de nosotros es hacia ese lado. Y por eso nos vamos a enfocar a los sistemas de gestión ambiental. Qué es lo que nos sirve, cómo vamos a utilizarlo dentro de la empresa. O sea, cómo realmente podemos administrar el medio ambiente. Y como ven ustedes, una de las fotografías, la que ven aquí abajo, a mano izquierda de su pantalla, que involucra a foros. Foros donde se tienen que hablar de qué está pasando en el medio ambiente en cada país. Y por supuesto, por las Naciones Unidas. Y nada más como una introducción, ahí tienen ustedes en la imagen hacia arriba, en la derecha, extremo derecho. Ustedes pueden ver un espacio que se puede utilizar. Si lo ven ahí, es un espacio para separación de residuos sólidos, papel, cartón, vidrio y plástico. Y esto, les digo que es como introducción, porque realmente esta fotografía nos sirve para darnos cuenta que esto es lo mínimo que puede hacer una empresa, esa separación de residuos. Y propiamente, lo que viene posterior de la separación de residuos, que es lo que se pueda reciclar y lo que se pueda reutilizar. Entonces, para allá vamos con esfuerzos para protección del medio ambiente y para bajar, reducir lo que estamos impactando. Porque estemos de acuerdo ya de que vamos a estar impactando el medio ambiente, lo vamos a estar impactando. ¿Ok? Bueno. Vimos la lupa en lugar de dar el avance. Entonces, las diapositivas a través de imágenes y un poquito de información que van a encontrar aquí, pues vamos a estar viendo sobre la definición de gestión ambiental, la historia de la legislación ambiental en México. Ahorita van a entender por qué vamos a hablar de ello. Y, por supuesto, que nos vamos a ir a los sistemas de gestión ambiental, ISO 14001, ISO 1440, que eso nos lleva a análisis de ciclos de vida. Que eso nos va a llevar, por supuesto, a otra práctica más. Entonces, miren. Ya, sin tanto rodeo. La gestión ambiental, ¿qué es? Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y o prevenir los problemas de carácter ambiental. Por supuesto, en el medio ambiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles pueden ser los problemas de carácter ambiental? ¿Qué es? No, si lo pregunté abiertamente, no es para que se quedaran en silencio constante. ¿Cuáles son los problemas de carácter ambiental? La contaminación. ¿Qué? El cambio climático y así. ¿Qué más? No. ¿Qué fue eso? ¿Bú? ¿No? ¿El calentamiento global? Debe decir algo, pero no. Debe decir que los problemas ocasionados por el medio ambiente, como los cambios climáticos y todas esas cosas, pero no sé, creo que no. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos dudando? Pues, no sé, profesor, es que no, no estoy bien, bien informado. Ok, bueno, parte de tu educación ambiental es eso, ¿no? Informarse. Ok, no hay que dudar, a ver. La gestión ambiental realmente nos toca a nosotros, a los seres humanos. Entonces, aquí realmente hay que aclarar esa parte. No vamos a mitigar o prevenir lo que tiene que ver con la naturaleza. O sea, si tenemos un desastre natural que nos genera impactos, eso no lo podemos nosotros prevenir realmente. Podemos intentar mitigar un poquito algunos de los efectos o ya resolver después de lo que ha sido impacto, ¿sí? Pero realmente la gestión ambiental está muy enfocada a esta parte de que nos lleve a prevenir. Entonces, observando esto, problemas de carácter ambiental, y es cierto, alguno de ellos muy marcados, los estudiábamos ya en clases anteriores, la contaminación. Ustedes saben que depende de distintos factores, ¿sí? Y luego hablan ustedes, hey, a ver, dentro de estos hay efectos más grandes, ¿verdad? Efectos globales como el calentamiento global, que tiene que ver con el cambio climático, ¿verdad? O uno de los efectos que da es el cambio climático. Si pensamos entonces en comprender que el medio ambiente tiene problemas, y ahora bien, que nosotros como seres humanos, y sobre todo la parte de la industrialización, recuerden ustedes que lo fuerte de los cambios en nuestro planeta tienen que ver con la famosa revolución industrial. La uno, la primera situación de la revolución industrial que termina siendo finales de 1800, bueno, entre mediados y finales, 1880, por ahí. Lo fuerte, fuerte en 1890. Pero, ¿qué pasa con la revolución industrial? Vienen cambios, tienen más movimientos, viene más construcción, viene un impacto alrededor de todo el mundo, ¿sí? Entonces, con esto, nosotros hemos modificado e hemos, y hemos impactado todo lo que tenemos de nuestro alrededor. Entonces, ¿de qué trata, pues, la gestión? Y esto es un proceso, y luego que nos dice, ¿qué va el propósito de lograr un desarrollo sostenible? Otra vez, vamos con esa terminología, que hay que tenerla en claro, muchachos. Todas las lecturas que se les esté recomendando, es necesario que las lean, porque aquí en clase, recuerden que vemos un mínimo, ¿sí? Pero no es todo. Esto nos lleva a esta imagen que pusimos aquí. Resulta que requerimos que los recursos humanos, o sea, las personas, se pongan a trabajar para realizar gestión ambiental. Por supuesto que requieren recursos económicos, infraestructura y equipos. Y, no menos importante, conocimiento y experiencia. Por eso vamos, otra vez, al punto de educación ambiental, pero no sirve si no la aplicamos. Entonces, por eso es que donde viene la parte de la experiencia, o bien luego hay quienes le llaman a esto el expertise, ¿no? Que nos va a llevar a entender esto de proceso orientado, donde vamos a tener procesos de trabajo eficaces y eficientes. Piensen en el cuidado proteccional medio ambiente, en cualquiera de los procesos que ustedes realicen dentro de una industria. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de un proceso de mantenimiento de equipo. Y esto porque prácticamente aplica a cualquier tipo de industria, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a, es que tengo acá a la izquierda, que tengo que tener recursos humanos, recursos económicos, infraestructura y equipos. Por supuesto, por supuesto, conocimiento y experiencia para dar ese mantenimiento de equipo. Pero tengo que tomar en cuenta lo siguiente, las políticas y normas de medio ambiente en el trabajo. O sea, yo no debo trabajar dando mis mantenimientos a los equipos sin tomar en cuenta las políticas y normas de cuidado y protección al medio ambiente. Entonces, ahí es donde tenemos que aterrizar las ideas de cómo lo que me dice una ley, lo que me dice una norma oficial, que son obligatorias, cómo puedo bajarlas a esa actividad de mantenimiento. Entonces, van a decir ustedes, oye, 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 espérame, pero si yo le estoy dando mantenimiento a una máquina, ¿por qué estoy impactando el medio ambiente si lo que yo estoy moviendo, modificando es esa máquina? Bueno, porque hay que entender, comprender que para el mantenimiento no solamente vas a utilizar los recursos humanos, ¿sí? O sea, no solamente necesitas el operador o mecánico o el que sea el que está encargado de ese mantenimiento. No. Requieres también herramientas. Y requieres seguramente algún equipo o materiales. Y dentro de este equipo y materiales habrá utilización de algún material o sustancia que tienes que tener cuidado en el manejo de ella. Y dentro de estos movimientos que tú hagas con el mantenimiento, seguramente vas a tener generación de recibos, ya sea sólidos o líquidos. Entonces, dentro de esos residuos vamos a suponer que tú lo que diste fue un mantenimiento tan sencillo, el más común en maquinaria, que es dentro de ellos lo que vas a hacer son cambios de aceite. O vas a ponerle aceite porque ya se gastó o porque ya cambió la viscosidad. Ah, muy bien. Entonces, dentro del cambio de estos aceites, tú generaste, si vas a cambiar, tienes que quitar el que ya tenía. Si vas a agregar, vas a traerlo en un recipiente el nuevo, ¿verdad? Entonces, teniendo esa consideración, ¿qué tenemos de residuos? Ah, pues prácticamente tenemos aceites que también vamos a tener de residuos. O sea, estos son líquidos. Y tenemos en sólidos para dar una limpieza al final. Tenemos estopas. Si las conocen, ¿verdad? Supongo. Y esto es un sólido. Pero resulta que estos dos, los aceites y las estopas, que son sólidos impregnados, terminan siendo residuos peligrosos. O sea, están clasificados en la normatividad con un riesgo más alto. Entonces, si no nos equivocamos aquí, en la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Resulta Natural, este marca que tienes que tener cuidado con ellos. Entonces, ya estamos con simplemente dos tipos de residuos que son residuos peligrosos y que tenemos la obligación, de acuerdo a nuestra nación, de dar un seguimiento. Es obligación, no es por gusto, no es porque a lo mejor. No, es nuestra obligación dar un seguimiento a esos residuos. Entonces, aquí es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y es donde, ok, ya tengo estos residuos, entonces es donde tengo que tener una planeación que si voy a tener aceites, tengo que tener recipientes. No sé si ustedes se acuerdan muy bien de cuando veíamos en las clases prácticas del laboratorio de química, afortunadamente lo llevamos juntos, donde veíamos qué hacíamos con los residuos. ¿Te acuerdan ustedes? ¿Qué pasaba con los residuos de los compuestos químicos en las prácticas de química? ¿Qué hacían con esos residuos? ¿Los podían tirar al resumidero? No, poníamos un residuo especial. No poníamos un contenedor en la esquina, no me acuerdo. Ok, contenedores especiales que se los proporcionaba del administrador en este caso de laboratorio, ¿no? En el caso es la maestra Rosa. Y a través mío también, ¿no? Ahí se los poníamos y acuérdense. Y preferentemente los dejábamos en la campana de extracción para que los gases que estos produjeran, pues eliminaran el exterior. No eran tan complicados como para no poder ir a la atmósfera. Y esto quiere decir que yo tengo que hacer un manejo de residuos. Simple y sencillamente porque tengo residuos y son residuos peligrosos. Entonces, ese manejo de residuos me puede incluir el tener recipientes especiales, el tener un espacio donde se va a poner esos recipientes. Y además, en el caso de como son residuos peligrosos, debe ser un espacio temporal. Y a esto se le conoce en la industria como el almacén temporal de residuos peligrosos. Entonces, esto requiere una gestión. No es nada más de que, ah, lo pensé, voy a poner. No, porque es, tiene que tenerse los recipientes. Ya debes de saber previamente antes de que se realicen los mantenimientos. Debe de tenerlos a la mano. Tiene que tener su etiqueta. Si no tiene etiqueta, la persona que los va a generar tiene que ponerse su etiqueta. Tiene que trasladarlos o no. Habrá personal encargado de trasladar eso al almacén temporal. Habrá personal que tiene que encargarse de ese almacén temporal de residuos. Entonces, si se fijan, son procesos aunados a lo que ya existe en la operación industrial. Y son procesos obligatorios. Entonces, son procesos que también tienen que considerarse como la operación. O sea, lo que voy es que la operación, la realización de un producto no tiene que estar y no debe estar únicamente enfocado a la producción. Y eso ustedes ya lo saben. Entonces, toda esta parte de la gestión va desde la parte administrativa hasta la operación y a través de cada etapa, de cada proceso y operación unitaria que exista dentro de la industria a la que nos estemos refiriendo. Entonces, bueno, como inicio pensando en esto. Entonces, vamos a ver que este es uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos como seres humanos. la gestión ambiental y en lo particular en nuestro país. Que la tenemos que hacer sí, que es obligatoria sí y que todo tipo de empresa lo tiene que realizar. Las empresas a las que no sigue tanto, digamos, la Secretaría de Medio Ambiente, pues son aquellas que son microempresas y que no tienen, digamos, un impacto real o potencial para dar un seguimiento a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero, pero, ahí les va, ¿no? Resulta que en nuestro país, por cuestión y situación de leyes ambientales, ustedes ya comprendimos que todos los seres humanos estamos impactando al medio ambiente. Entonces, todos generamos una huella ecológica. Y ya habíamos platicado de esto. Pero, igual, durante estos días también van ustedes a estudiar sobre la huella ecológica de ustedes. Bueno. Entonces, como todos generamos un impacto, la situación de la sociedad en casa habitación, pues la da, le da un seguimiento los municipios. Pero, el gran pero es, aunque sea microempresa, aunque lo que estés generando sean, una cantidad mínima de residuos, de comillas, mínima. Porque cuando hacemos el fonteo anual, en realidad esto se vuelve un problema ambiental. Entonces, si nosotros, ya con educación ambiental, podemos darnos cuenta de que esa microempresa está generando un problema con respecto a los impactos ambientales. Nosotros tenemos el derecho y el deber de denunciar. Todo ciudadano tiene derecho de denunciar un problema ambiental. Entonces, aunque no le esté dando seguimiento a la procuraduría, o sea, la parte que va e inspecciona, si nosotros lo reportamos, automáticamente van y dan el seguimiento. ¿Sí? Y una vez que se da el seguimiento, si se ve a través del juicio, la evaluación, sobre los impactos de tercera parte, que es ya una procuraduría, entonces, ahí se tomará la acción, la decisión de si se tiene que hacer modificaciones para llevar gestión ambiental en esa microempresa. Entonces, prácticamente, muchachos, aplica a todo. O sea, yo les digo, sí, a lo mejor es la Secretaría del Medio Ambiente, pues a través de Profepa, quizá no le da seguimiento a las microempresas a todas, porque sí da seguimiento a la mayoría. Pero si no le está dando seguimiento y nosotros vemos que hay un problema, una situación, es cuestión de nosotros reportar. ¿Sí? Y se corrige el problema. Que la idea es eso, que se corrige el problema. La gestión ambiental tiene una gran cantidad de áreas. Aquí vemos siete. Una de ellas es la política ambiental. Otra es el ordenamiento territorial. Asimismo, la evaluación del impacto ambiental en lo que están trabajando ustedes. Contaminación, vida silvestre, educación ambiental como una área, fíjense también, el paisaje. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Al cuidado, a la protección en base a la gestión y a administrar el medio ambiente. Y vamos a iniciar por la primera, que es la parte de la política ambiental y tratar de entender por qué la política ambiental juega un papel tan importante para la gestión ambiental. ¿Sí? Dentro de esto, comprendiendo la gestión ambiental, vemos que se debe aplicar tanto a cualquier empresa como a las sociedades. Ustedes vean que escogimos de nueva cuenta esta imagen que ustedes veían ya desde la portada, la imagen que ven acá arriba, con separación de residuos. Vemos esta otra imagen donde podemos más o menos sobreentender donde hay una explicación, algo que está sucediendo, realmente se está enfocando a qué estaríamos haciendo. ¿Sí? Y como pueden observar, con colores de cascos distintos, quiere decir distintos puestos en la industria y portando su equipo de protección personal. Pues entonces aquí hablaríamos de cualquier tipo de industria. y asimismo quise incluirles esta imagen que no es exclusivo de una industria, una empresa, por eso aquí hasta las sociedades. O sea, el hablar de esto de gestión de residuos, también podemos hablar de acciones todavía más grandes, acciones como lo que observarían aquí que son techos verdes. No sé si lo logran ver en esta imagen que está aquí abajo a la derecha y podemos encontrar no solamente techos verdes, esto es aprovechamiento del agua de lluvia, sino también pudiéramos aprovechar en este tipo de techos energía renovable. como sería el aprovechar la energía del sol para producir energía eléctrica también. Entonces, esto nos lleva a construcción, a lo que se le llama las construcciones verdes, que no necesariamente todos tienen que tener techo verde, porque obviamente esto dependerá de el medio ambiente donde esté esa construcción. Si el lugar es prácticamente muy desértico, pues a lo mejor no vamos a tener techo verde, pero tendremos techos con con tuberías, con captación de agua de lluvias, porque si es mínimo lo que llueve, pudiéramos aprovecharlo para utilizar esa agua posteriormente para otros usos. Entonces, entendiendo esto, que la gestión ambiental nos lleva a participar a todos, tiene objetivos de reducir el impacto de nuestra actividad, de respetar y favorecer la biodiversidad, de implementar el factor ambiental entre las líneas de competitividad en las empresas, o sea, que lo pongamos en el top. Lo más importante es cuidado del medio ambiente y por supuesto mejorar la legislación y conciencia social. En nuestro país, muchachos, desde los años 50, ya veníamos trabajando con la necesidad de que tuviéramos una protección y cuidado al medio ambiente, aunque no estaba muy marcado la situación de los movimientos o los problemas de los impactos ambientales, ya teníamos un impulso sobre el cuidado de los recursos naturales. No estaban muy marcados los problemas, ya habíamos platicado la semana anterior, más o menos cuando ya se dio el cambio y donde iniciaron las leyes ya como ley ambiental, eso viene con nosotros en 1988, donde se creó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ¿sí? Pero nosotros desde 1800, donde con los primeros impulsos para nuestras leyes, ya empezamos a considerar los recursos naturales. Viene hasta donde ya formamos en 1917, donde ya teníamos claro la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, realmente aquí aparece en nuestra legislación, viene en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, donde se habla de los recursos naturales y que son nuestros, que son de todos los ciudadanos de nuestro país. Entonces, a partir de que ya existía esto en nuestras leyes, por supuesto que de ahí se empiezan a derivar las demás y empiezan a aparecer en nuestro país la preocupación primero por la situación de salud, ya les había platicado yo que primero se presentan algunos problemas sistema respiratorio, sistema digestivo, algunos problemas con deformaciones en los petos y entonces como esto era problemas de salud, no teníamos una secretaría propiamente que se encargara de esto y pasa a ser parte de la Secretaría de Salud, pero a través de los años nos damos cuenta que requeríamos una secretaría especial que se encargara del medio ambiente y recursos naturales en nuestro país, por un tiempo estaba dentro de pesca también se incluía ahí que era Semarnat con P al final pero pesca luego pasó a ser parte de sagar de otra secretaría pero sin embargo muchachos aunque pertenezca a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que esta se va a encargar directamente están otras secretarías alrededor que tienen que darse apoyo entre sí bueno la política ambiental en México lleva prácticamente este es un resumen de digamos las etapas de cómo ha ido evolucionando entonces en los setentas viene una ley donde ya se hablaba cómo prevenir y combatir la contaminación ambiental sin embargo insisto pues no se conocía mucho principios de los setentas pero aquí está lo que les hablaba en 1980 donde tenemos pues la constitución política pero no fue sino hasta la reforma en 1917 donde ya aparece muy bien y muy claro en el artículo 27 y nos vamos continuando aquí tenemos para 1982 donde se aprueba la ley federal de protección al ambiente deroga o sea sustituye a la de 10 años atrás sin embargo lo fuerte aquí donde ya damos un seguimiento sobre el medio ambiente pues es cuando se crea esta la ley la ley JEPA la ley general de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente y continuando con ello hay reformas en los artículos de la constitución y hay reformas también a la ley JEPA también hay una reforma fuerte que vino en el 96 y al 2019 hay un ajuste de un artículo no tan fuerte como para reformar y cambiarla completa realmente aquí vean en el 96 hay una reforma hay reformas al código penal porque hay reformas al código penal porque resulta que hay delitos ambientales entonces obviamente las reformas a las leyes tienen que incluir cómo se va la parte penal y aquí la pregunta es qué pasa o cómo es que se llega a estas conclusiones en las leyes ambientales bueno aquí es donde participan todos los ciudadanos como ustedes y como yo que tenemos que generar las propuestas para las leyes están los institutos y universidades institutos científicos donde se realizan también experimentaciones se publica lo que ahí se encuentra y cuando hay algo fuerte que tenga que considerarse entonces se tienen que someter a cambios de ley sin embargo aquí es donde está la historia triste y no es solamente de nuestro país sino a nivel mundial que un cambio de ley más o menos toma como dos años entonces es donde viene el retraso en las leyes ambientales por eso es que aceptamos yo ya se los platicaba aceptamos las leyes internacionales o de otros países si existen en otro país por ejemplo vamos a suponer que se reguló algún algún compuesto químico en nuestro país no lo hemos regulado porque está en este proceso pero ya existe en otro por eso tomamos en cuenta lo del otro país compartimos el mismo medio ambiente en el mundo que por eso es que si aplica en el caso del medio ambiente y resulta que para que esto llegue a las cámaras y hacer cambios en las leyes o generar una nueva ley como ya les decía yo requerimos estudios entonces los estudios pueden llevarse uno tres o cinco años entonces todo esto es un proceso largo en el cambio en una aplicación de leyes entonces por eso insisto es que si tenemos la consideración de leyes de otros países o leyes internacionales ojo ojo esto no significa que o nos da derecho de decir ah porque hay un decreto de ley en España ese es el que voy a poner en mi en mi empresa en mi industria ojo o porque hay una este ley o reforma como se llame en Colombia o en Perú eso es lo que voy a a considerar ojo y aquí es donde tiene que ser la investigación real de todos ustedes por lo general si existe la ley en nuestro país o la norma oficial de obligación la NOM entonces si porque están investigando ustedes y se encontraron que hay un este decreto real porque eso se llaman en España con quién sé qué números a que eso es lo que vamos a poner en nuestro trabajo está completamente mal porque una cuestión es que ustedes estén investigando y que sea el mismo medio ambiente está bien pero eso es el inicio de su investigación el paso siguiente es que vean ustedes la norma o ley que existe en nuestro país que tiene que ver con ese mismo decreto estamos no nos da el derecho a decir nosotros que en un documento oficial de evaluación de impacto ambiental como lo es el manifiesto de impacto ambiental podemos poner un listado de decretos reales o leyes o normas de otro país si existen en México y les aseguro que de todo lo que están trabajando ustedes si existen estas normas en México entonces ojo y no es posible que ustedes vayan a inventar y decir ah es que eran estos decretos aquí es donde me los agarro muy fácilmente ustedes donde andan plagiando trabajo si ojo y lo puse con letras grandes super mayúsculas para que no digan después que no se les advirtió y precisamente aquí nos lleva verdad a normas constitucionales más reformas a la constitución donde se habla de un derecho humano ambiente sano saludable ya la última década llevamos nosotros reformas de ley donde incluso se generan amparos donde se reconoce que podemos ver si es un interés individual colectivo o interés simple que te ampare sobre algún problema que tengas ambiental donde te dé el derecho en estos amparos de réplica de responder ¿sí? entonces aquí es donde andamos ahorita en nuestro país pero además tenemos que considerar dentro de la política ah les puse aquí un videíto pequeñito los voy a compartir ahora por eso tenía esa liga ¿verdad? de ese videíto entonces vamos a compartirles dura no dura ni un minuto siquiera vamos a compartir ese video hay que poner esto en pantalla aquí estamos nada más a manera de resumen de lo que les acabamos de decir vamos a ver que estemos compartiendo el sonido en realidad el sonido que tiene este video no necesitamos mucho que sí lo comparta pero bueno ahí está compartido porque es nada más instrumental ahí les va historia de la legislación ambiental en México es súper cortito de la legislación entonces ahí está la LEJEPA que es la máxima ley de protección y cuidado sobre el medio ambiente a partir de 1988 y en adelante y tiene su reglamento que es lo que nos ayuda a dar el seguimiento de ley y no como ven ustedes no fue sino hasta 1992 cuando ya se creó una secretaría propiamente y hasta el año 2000 donde terminó ya con el nombre de la secretaría que tenemos al día de hoy que es la secretaría del medio ambiente y recursos naturales mayormente conocida por su abreviatura como bueno pues volviendo acá nuestro país ha participado dentro de las cumbres y movimientos que tiene la propia organización de las Naciones Unidas y lo que están viendo aquí es una agenda que inicia más o menos hace un par de años donde se ponen de acuerdo en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible pero es una agenda con un objetivo hacia el 2030 donde se espera que llevemos un cumplimiento y y ojalá no que lo podamos lograr aquí nuestro país se unió a esto prácticamente donde entramos con los objetivos a cumplir de desarrollo sostenible donde tiene que ver con el cuidado y protección del medio ambiente vemos aquí el número 6 agua limpia y saneamiento número 7 energía asequible o accesible para todos y no contaminante un poquito del 9 con industria e innovación 11 ciudades y comunidades sostenible 12 producción y consumo responsables el número 13 acción por el clima que tiene que ver propiamente con el cambio climático 14 vida submarina 15 vida de ecosistemas terrestres y por supuesto donde participamos todos alianzas para lograr estos objetivos entonces si se dan cuenta la gran mayoría de estos 17 objetivos que son de desarrollo sostenible para las naciones tienen que ver con cuidado y protección del medio ambiente entonces la legislación la política ambiental forma un papel muy grande aquí y para nosotros llevar una administración del medio ambiente pues tenemos que voltear a mirar acá qué es lo que nos está pidiendo en las naciones unidas qué es lo que nos pide nuestro país qué nos pide nuestro estado qué nos pide nuestro municipio y van a decir ustedes ay pero donde vivimos es un pueblo no nos pide nada el municipio el municipio tiene la obligación de tener un programa programa de regulación ambiental y tienen que darle seguimiento esa obligación de ley que ustedes o no lo conozcan pues no significa que el municipio no lo tenga y que no esté realizando algo hace cinco años atrás hace cuatro hace tres años atrás algunos municipios de la región estaban en proceso de desarrollo de ese programa pero para el día de hoy deben es una obligación que todos los municipios lo tengan y que estén trabajando en él entonces no es justificación para decir no es que en mi municipio no hacen nada ok involúcrate porque tú también formas parte del municipio esto nos lleva muchachos entonces a ver la otra parte que es sobre sistemas de gestión ambiental porque tener sistemas de gestión ambiental estoy hablando de la gestión ambiental bueno ahorita prácticamente les estaba platicando que necesitamos dar cumplimiento a la ley y con un ejemplo sobre mantenimientos yo les estaba platicando de que tenemos que hacer gestión ambiental y eso nos lleva a ahorita que veíamos nada más generación de dos tipos de residuos hablábamos de todo lo que hay que hacer alrededor con esos residuos que si hay que juntarlo que si hay que guardarlo en este recipiente que si ese recipiente tiene que tener la etiqueta que si ese recipiente se va a poner en una esquina en un almacén que si quien va a administrar esos residuos cuánto tiempo pueden durar ahí porque nos lo va a decir también las leyes luego si voy a tener un contrato con una empresa externa para que venga a recoger mis residuos que es lo que hacemos en general todos entonces cuántos cada cuánto vienen a recoger esos residuos cómo se los entrego cómo los van a trasladar bueno eso es una pequeñitititititísima parte de lo que se tiene que hacer para la gestión ambiental entonces para que nosotros realicemos bien la gestión ambiental lo que nos conviene es crear un sistema o sea una parte administrativa que me englobe todas mis actividades para que no se me pase la ley para que yo le dé cumplimiento sobre mis aspectos ambientales o sea sobre lo que yo esté en contacto en constante comunicación con el medio ambiente o sea si yo le estoy pidiendo al medio ambiente que me preste aire y le estoy regresando aire contaminado estoy impactando ¿están de acuerdo? si yo le estoy pidiendo al medio ambiente que me dé un recurso que es el agua el recurso hídrico y le estoy regresando ¿qué? ¿qué le regreso al medio ambiente? ¿aguas negras? entonces no es posible yo no puedo regresarle al medio ambiente de eso yo le estoy pidiendo al medio ambiente materias primas que llevan distintos procesos a lo largo de este su ciclo de vida entonces desde que formaban parte del subsuelo desde que fueron transportadas desde que pasaron por distintos procesos de fabricación para yo obtenerlo como materia prima y yo le agrego más todavía entonces ¿cómo le hago para ver cada uno de esos procesos? y es donde entra el generar un sistema de gestión ambiental ¿sí? así como cuando ustedes estudiaron administración de la calidad de que se hablaba también de generar o incluir sistemas de gestión de la calidad bueno en la parte ambiental viene la parte de incluir sistemas de gestión ambiental y esto nos lleva muchachos a lo siguiente esto que pensábamos de a ver yo quiero desarrollo sustentable me lo dice las Naciones Unidas vamos a desarrollarnos sustentablemente pero para esto tomamos estos objetivos ahorita los veíamos los 17 que obviamente incluyen más situaciones como educación para todos el que todos tengan acceso a alimentos que tengan acceso a un espacio limpio todo eso es parte ¿no? de los objetivos de las Naciones Unidas sin embargo a ver el enfoque aquí con el medio ambiente pues nos lleva aquí está el histórico hay ya una conferencia de las Naciones Unidas a partir del 1972 que fue una conferencia de Estocolmo donde fue el enfoque exclusivo sobre el medio ambiente y luego viene un programa ambiental de las Naciones Unidas un convenio de Viena hay una cumbre en Viena un convenio de Rotterdam en 1987 de lo más famoso donde se firma el protocolo de Montreal donde ya se hablaba un poco del cambio climático viene el convenio sobre diversidad biológica convenio de Basilia acuerdos de Río en 1992 donde vean ustedes esta pirámide que hicimos acá también a principios de los 90 donde se firma hay un convenio en Kioto y ya se habla sobre el calentamiento global y ya se firma por todas las Naciones Unidas donde vamos a hacer juego de protección al medio ambiente y pues esto históricamente es en los 70 se hablaba de remediación tenemos problemas hay que limpiar hay que remediar lo que ya lo que ya hicimos pero ya a los 90 los acuerdos ya dieron un giro donde se hablaba de prevención y a partir de prevenir vino el siguiente giro que es en el que estamos hasta la fecha desde 1993 94 que es donde ya vienen las nuevas cumbres los últimos protocolos obviamente estos son hay reuniones anuales donde hay firmas y hay actualizaciones de convenios donde se tiene que ver a ver qué nos está pidiendo ahora el mundo y pues cuáles son los avances entonces aquí tenemos desarrollo sustentable a partir de los 90 entonces estamos hablando muchachos que tenemos ya alrededor de 30 años donde estamos trabajando de esta forma ustedes ya nacieron en este boom del desarrollo sustentable entonces ¿por qué estudiamos la parte histórica si ya nacimos en esto? porque no no son los únicos habitantes de nuestro planeta ustedes ¿sí? y tienen que entender qué es lo que cuáles son las causas que llevaron a las consecuencias que tiene el mundo en este momento nuestro medio ambiente para seguir trabajando en disminuir estos impactos y si podemos prevenirlo sobre todo pues qué bueno resulta que aquí nos encontramos con conflictos hay creencias todavía a estas fechas que economía y ecología se entenderían por separado entonces ya sabemos nosotros saben ustedes que esto hay que vencerlo hay que hacer un cambio que la legislación va junto con la industrialización no pueden ir despegados tienen que ir a la par y es por eso que las leyes ambientales tienen que hacer parte de la gestión ambiental ¿sí? esto nos lleva a cuestiones como las que están viendo aquí ustedes para una industria cualquier empresa tenemos afectación de los medios de las organizaciones no gubernamentales clientes consumidores proveedores la autoridad la comunidad los accionistas las aseguradoras sindicatos todo esto en conjunto muchachos y puede haber más en conjunto eso es lo que le llamamos a estos días como partes interesadas sí aprendanse esa terminología las partes interesadas todas esas partes que van a interactuar con nuestra empresa esas partes interesadas vienen del inglés de stakeholders aprendanse el término porque dependiendo la publicación lo van a ver que lo dicen en español o lo dicen en inglés y es válido porque las normas ya internacionales te van a decir eso los stakeholders y que pueden ser un conjunto de esto que ven ustedes aquí entonces todo esto de que si tenemos un entendimiento vago o erróneo con respecto a la parte económica y la parte ecológica pues tenemos que involucrar involucrar a todas las partes interesadas para realmente llevar una gestión y en este caso una gestión ambiental correcta tenemos que involucrar a las partes interesadas o sea todos obviamente que cada parte interesada tiene su nombre pues no es lo mismo hablar de las partes interesadas como proveedores que hablar como clientes consumidores no es lo mismo no es lo mismo hablar de los accionistas que de proveedores no es lo mismo hablar que de la autoridad por eso cada quien tiene su nombre y con cada quien nos toca hacer la parte de la gestión en este caso estamos hablando de gestión ambiental por lo tanto eso que veíamos como paradigmas de que tenemos separado la parte ecológica y la parte económica aquí la cuestión de la gestión ambiental nos va a llevar a que generemos una verdadera competitividad volviendo esto a el desarrollo sustentable por eso quise incluirles de nuevo este diagrama de Ben aquí que es otra vez lo vamos a estar repitiendo el desarrollo sustentable o ya vimos que indistintamente podemos llamarlo también sostenible que es la parte económica social y ambiental para que sea sostenible no es hablar de dos únicamente es hablar de las tres estamos muy bien entonces dentro de lo que nos dijo la política ambiental internacional es que todas las asociaciones industriales y comerciales deberán alentar a cada una de las empresas a que apliquen programas para aumentar la conciencia y responsabilidad de color a todos los niveles para mejorar la actuación en lo que afecte al medio ambiente sobre la base de prácticas de gestión internacionalmente aceptada entonces creo y espero que estén de acuerdo en que nos toca hacer gestión ambiental nos toca no es de situación de que por elección entonces de acuerdo a esto desde los noventas donde ya la organización de las naciones unidas ya considera la gestión ambiental bueno surge un grupo strategic advisory group environment donde ya a través de distintas naciones y las asociaciones industriales se empiezan a unir y dentro de las normas ISO se genera un estándar 14001 en 1996 generado por subcomités industriales y grupos de trabajo donde vieron la necesidad y dicen ¿sabes qué? pues podamos generar una norma internacional y surge ISO 14001 que es para generar sistemas de gestión ambiental y es una norma que nos permite quitar la ambigüedad entre la parte como nos hablamos todas las empresas sobre los problemas ambientales porque fíjense que uno de los problemas ambientales precisamente es que el medio ambiente termina siendo muy subjetivo a cada persona si no hacemos gestión ambiental lo que yo entienda yo como persona y como profesionista sobre un impacto ambiental puede ser diferente y lo puedo hacer muy a mi conveniencia a lo que puedan decir en Alemania por ejemplo entonces eso es incorrecto entonces si me salgo de me he puesto a salir de las leyes y es completamente incorrecto violando leyes por lo que la gestión ambiental a través de estas organizaciones pues me lleva a que generemos digamos que un mismo lenguaje para administrar el medio ambiente por eso es que es muy importante esta norma para la gestión ambiental la norma ISO que si todas las normas ISO son de un reconocimiento personal o sea no es una obligación quede claro no es una obligación de una empresa tener un certificado ISO 14001 en este caso el más reciente 2015 no es una obligación de ley eso es un acuerdo personal que lo toma la empresa la alta dirección pero es muy conveniente que lo tenga ese certificado que genere un sistema de gestión ambiental porque porque me permite administrar lo que decía anteriormente esas situaciones de que si yo tengo que tener evidencia para la procuraduría del medio ambiente que tengo que tener evidencia para mis trabajadores que tengo que tener evidencia para mi sociedad el pueblo donde yo tengo mi industria entonces ¿qué estás haciendo con el medio ambiente? tú me dices tú me dices que estás cuidando tu medio y porque tú me dices te creo no es tan fácil no es tan fácil a ver ¿qué es lo que estás haciendo? ah no pues es que yo estoy captando el agua que estoy contaminando y luego le estoy dando un tratamiento a esas aguas negras y estoy dando una limpieza de acuerdo a las normatividades y ya que la limpio la regreso al efluente a la cuenca natural tú estás haciendo ese cuidado del agua muy bien estás regresando el agua al medio ambiente y la estás regresando limpia ok ¿me puedes demostrar eso? que eso lo estás haciendo ah no pues sí yo tengo equipo que tengo una pequeña planta ahí de tratamiento de aguas residuales muy bien ¿y por qué tienes esa planta? ah mira pues es que como salían las aguas negras ¿por qué tomaste esa decisión de tener esa planta en específico? ah pues no más ¿por qué? pues para tener agua limpia lo que iba bien termina estando mal pues porque no es nada más que quieras agua limpia hay que cumplir con las leyes mientras que si tienes un sistema de gestión ambiental no es porque tomaste la decisión nada más porque de tener agua limpia con el sistema de gestión ambiental en tus procesos donde utilizas agua y la contamines ahí vas a tener planeación previa que te diga qué actividades tienes que realizar con esa agua vas a tener entrenamiento capacitación a tus trabajadores sobre lo que tienen que hacer vas a tener documentos que tienen que generar cuando ellos utilicen ese líquido que es el agua cuánto utilizaron cómo lo utilizaron qué compuestos le revolvieron y hacia dónde va esa agua entonces vas a generar documentos que te evidencien tu personal va a firmar esos documentos o sea donde dan fe y legalidad de que eso están haciendo con esa agua ah bueno y que de ahí pasa ahora sí al muestreo laboratorios donde me identifican que tienes estos problemas del agua ah muy bien tienes generado evidencia hay una trazabilidad en la evidencia a través de todos estos procesos donde hay un seguimiento y ahí ya dices ah bueno es que tiene estos cinco compuestos que son de riesgo y que tengo que eliminarlo ah bueno entonces así es como tomar la decisión que tienes una planta de tratamiento de aguas residuales donde tienes que eliminar esos compuestos a través de reacciones donde generes nuevos compuestos que ya no sean de riesgo para el medio ambiente entonces tu planta de tratamiento de aguas residuales va a incluir procesos donde se lleven a cabo esas reacciones para eliminar esos cinco compuestos y todo eso lo tienes evidenciado tienes muestreo de aguas a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales tienes que tenerlo evidenciado tienes documentos tienes la firma del personal encargado tienes muestra evidencia de los laboratorios evidencia fotográfica más la firma de las personas ok y después a la salida de esa agua que ya estaba al lado que ya está limpia ¿qué haces con ella? ah bueno ahora va de salida y va de regreso a la cuenca en este caso que pudiera ser de regreso a un río de regreso a este a un excluente subterráneo que se yo y ya ahí terminamos ¿no? pues hay que saber cuántos litros o cuántos metros cúbicos estamos tomando de inicio cuántos metros cúbicos estamos regresando al medio ambiente y todo eso como les digo yo tengo que tener una trazabilidad y eso me lo permite mi sistema de gestión ambiental todo eso que les acabo de platicar yo todos los procesos que necesitamos para la protección de un aspecto ambiental que tiene que ver que tiene que ver con el consumo de agua pero no es el único que voy a tener en mis procesos ah no pues es que en las oficinas en la parte administrativa yo tengo utilización de impresora y tengo un consumo de tones de un consumo cada dos meses y qué pasa con los tones que ya desechaste ah no pues es que los tiro a la basura no puede no debe son residuos peligrosos y por qué son residuos peligrosos porque llevan residuos de tinta y tienes una mezcla de tintas y tienes una mezcla de polímeros no puedes tirarlos a la basura es tu obligación de no tirarlos a la basura ah y entonces qué hago con ellos ah bueno ahí vas situaciones como ah tú necesitas una administración de propiamente que se llama así donde llevas la parte de las finanzas de tu empresa donde llevas la planeación de tu empresa qué es lo que se va a hacer mes a mes en tu producción en tu mantenimiento en pues todo alrededor en las compras en la adquisición de tu materia prima pues en las ventas en la parte de mercado entonces si se fijan pues esa parte es esencial la parte administrativa en una en una empresa no te la puedes quitar y para esa administración tú estás haciendo impresiones en papel y necesitas toners para tus impresoras y resulta que a través del consumo de los toners tú estás generando un problema ambiental por eso es que a través de un sistema de gestión ambiental yo puedo ver en mi proceso de administración en mi proceso administrativo puedo incluir un seguimiento sobre no solamente sobre qué hago con los toners qué hago con el papel que ya ya determiné por cuestión de calidad que a los cinco años ya no necesito tener el papel ese en mis bodegas lo puedo eliminar tengo que tener una planeación porque no debe de ir a parar así nada más al basurero yo puedo reciclar papel entonces también puedo administrar esa parte tengo que reducir el impacto ambiental que tengo con el papel porque vayan a ver ustedes la cantidad el impacto ambiental que genera de impactos ambientales que genera la industria del papel y yo como consumidor estoy aportando yo como empresa que estoy consumiendo ese papel estoy aportando los impactos ambientales que van desde el suelo bosques generación de CO2 porque eliminé bosques entonces ¿dónde tengo el problema con el CO2 que no lo absorbo y además en el transporte estoy consumiendo combustibles fósiles en el cambio de el tronco de la madera a la celulosa que la tengo que volver a papel tengo un consumo de millones de metros cúbicos de agua ya no no más tengo generación de gases emisiones de CO2 a la atmósfera que son gases de efecto invernadero también tengo un consumo estratosférico de agua agua dulce y ni se diga de otros compuestos para la producción de ese papel entonces yo como parte de esa cadenita en el producto que se llama papel pues soy una parte en el impacto ambiental debido a ese consumo de papel entonces como les digo pues no eran nada malos tonos era el papel y que más tengo ah pues para que funcione la administración necesito oficinas el tamaño que ustedes quieran de acuerdo al tamaño que tenga su empresa la cantidad de recurso humano que se necesite porque puede ser una persona y una oficina o pueden ser 50 personas ya estoy hablando de oficinas muy grandes pero no sé si se están ubicando ustedes que tengo nada más ahí estoy hablé de papel hablé de tonos pero que más puedo consumir el equipo que se necesitan electrónico que necesito cableado iluminación energía eléctrica entonces ahí ya junté distintos factores ambientales que es mi obligación como empresa dar un seguimiento cómo doy el seguimiento gestión ambiental y lo más fácil y lo más sencillo es a través de un sistema de gestión ambiental en este caso en base a ISO 14000 que es una norma que nosotros podemos tomar en cuenta tomar la decisión de crear un sistema que son sistemas a través de procesos esto estoy hablando de una parte administrativa donde generaremos evidencias y nuestros procesos le damos un seguimiento con cada operación que nosotros hagamos así sea una operación administrativa donde digan ustedes es la operación contable donde si hacemos generamos facturación o pagos electrónicos pero por la consideración nuestra tenemos que hacer impresión de las facturas y de los pagos y que son autorizados con firma no electrónica sino con firma legible y que es en físico entonces estamos con un proceso que es obligatorio que lo necesitamos en nuestra empresa y que tenemos que dar seguimiento entonces y lo que digo en ese aspecto contable donde hacemos impresión de facturas de órdenes de compra de órdenes de pago tres documentos distintos sí ubíquenmelos una factura una orden de pago sí orden de compra primero era la orden de compra luego la factura y luego la orden de pago sale tres documentos diferentes que lo requiere la parte administrativa esto lo tengo en mi planeación esos tres documentos pertenecen a un proceso administrativo una parte contable y dentro de ellos yo agrego una administración ambiental dentro de la generación de esos tres documentos yo puedo dar en el proceso contable agregarle la parte del sistema de gestión ambiental o sea agregarle el que son documentos de papel y que van a llevar la parte de los toners y que van a llevar la parte del consumo de papel y pueden llevarme el consumo de electricidad entonces dentro de la de los 20 pasos que yo tengo que hacer para que se genere una orden de compra por ejemplo o sea que si voy a involucrar a la gente que está en compras que voy a involucrar a los ingenieros de planeación a los ingenieros de mantenimiento dentro de 20 operaciones que yo las describo en un procedimiento dentro de ellas está también la operación del cuidado de la observación con el papel con la energía eléctrica y con el consumo de los toners ah no pues que si a esta persona que es el operador de esa impresora o el responsable de esa impresora tienen cinco impresoras en la oficina y este tenemos a diez personas trabajando en esa oficina los diez los puedo volver responsables de la de la supresora dentro de las operaciones ahí yo le escribo y capacito a mi personal dentro de esos veinte pasos en un procedimiento viene que pasa si te acaba el toner en tal revise este con los de los de bodega ahí dice el procedimiento revise con los de bodega entreguen el toner viejo y le dan uno nuevo ok esto es lo que me toca hacer a mí yo entrego quito el viejo voy a voy con los de bodega porque así les quise llamar ellos me intercambian me dan uno nuevo yo vengo y pongo el nuevo pero ahí no se acabó estoy hablando de gestión ambiental entonces quiere decir que mi procedimiento aquí en la parte contable estuvo ligado con los de allá en la bodega los que administran un almacén para ellos cómo siguen esta gestión ambiental con estos toners pues resulta fíjense que nosotros tuvimos la resulta que compramos puras impresoras qué marca quiere díganlo ustedes una marca yo les iba a decir una pero mejor denmelo ustedes hp hp que la conocemos todos entonces resulta que nosotros escogimos que todas nuestras impresoras con hp nuestros toners con hp que nos conviene hacer y lo ponemos en nuestro procedimiento ahí en el almacén donde tenemos la bodega donde están los toners pues resulta que vamos a recibir a ese residuo que me lo da la oficina y en mi procedimiento dice que yo recibo el residuo que lo voy a mantener es un residuo pero lo voy a mantener hasta que hago el intercambio con mi proveedor porque resulta que hp tiene un programa por su ciclo de vida de producto también para impactar menos al medio ambiente tiene un programa donde me reciben el toner viejo y ellos luego reutilizan y reciclan las partes entonces a mi me conviene y a ellos ellos son mis proveedores son partes interesadas mías pero yo soy cliente de ellos yo soy parte interesada de hp entonces tienen un programa de seguimiento con esos zonas entonces yo mi personal de almacén en su procedimiento dice que van a guardarlo y hacen el intercambio con el proveedor de hp que ese proveedor a lo mejor es un intermediario pero ellos a su vez van a ir y se los van a regresar a la compañía original y de tal forma que están reciclando partes y reutilizando partes de tal forma que yo dentro de mi empresa por ligar el proceso administrativo con los de los de la logística con compras y almacén los ligo doy un seguimiento ambiental con mis procedimientos el que está imprimiendo allá que no era tan importante para él la parte del intercambio del toner él sí tiene que saber que si se acaba esa obligación yo le enseñé le di una capacitación y esa obligación de que se le acaba el toner quítelo no lo deje ahí estorbando no le va a tomar más que 10 minutos el que lo quitó puso el nuevo porque teníamos uno no tienes nuevo porque tu procedimiento dice que vas y cambias otro es tu obligación ir por el otro al almacén entonces lo quito lo llevo para allá allá me lo reciben yo le firmo que me dan uno nuevo vengo y pongo el nuevo y sigo trabajando no desperdicie media hora de mi tiempo no desperdicie más que 10 minutos o 5 porque allá están entrenados en el almacén y tienen en su procedimiento escrito y generan y tienen sus documentos de firma allá en el almacén no les quito tiempo porque están entrenados saben qué hacer está en su sistema de gestión ambiental reciben el tóner viejo ponen donde debe de ir anotan que recibieron uno viejo anotan que van a entregarle uno nuevo porque administran bien su almacén tienen que saber lo que entra y lo que sale para pedir nuevos también cada cuánto consumen en las oficinas esos tóner porque tengo que tener porque se tiene que seguir facturando se tiene que seguir pagando está en el procedimiento que no se puede pagar si no se facturó si no se puede generar la orden de pago no se puede hacer la transferencia del dinero para pagar algo y no puedes detener la producción porque se te ocurre que no tienes tones no puedes detener a que venga un embarque de materia prima porque a ti se te ocurrió que no tienes tones pero como siempre voy a tener tones para que siempre se realicen las órdenes de pago le tengo que dar un seguimiento a mi generación de residuos y eso es una cosita pequeñita en una oficina y que involucro te dieron cuenta que involucro a toda la empresa ¿cómo la involucro a toda la empresa? con un sistema de gestión y los sistemas de gestión aquí les va ¿no? eso sí un sistema de gestión ambiental generalmente es mucho mejor y más fácil voy a compartir lo que es una pizarra es mucho más fácil si tomamos en cuenta con anterioridad un sistema de gestión de calidad y aquí tomarle el sistema de gestión ambiental porque es mucho más fácil si yo ya tengo la estructura administrativa en base a procesos con un sistema de gestión de calidad donde tengo una estructura de voy a ponerlo encerrado como que dentro de otra hoja ¿no? entonces yo tengo procesos un sistema de procesos donde tengo procesos principales tengo procesos de apoyo ¿sí? y tengo procesos estos dos van a ser secundarios digamos voy a tener procesos principales si lo que mi empresa hace es producir algún producto llámese voy a seguir con el mismo ejemplo ¿no? de los toners vamos a decir que yo lo que hago es producir toners y le vendo a HP entonces mi procesos principales los van a ser de producción o sea lo fuerte de la empresa que es la parte productiva esto es un proceso pero luego tengo los procesos secundarios alrededor que son de apoyo generalmente entonces por acá tengo puedo tener la administración y finanzas voy a generar tres nada más y pudiera tener dentro de estos procesos para seguir con los mismos ejemplos pudiera tener mantenimiento que puede incluir mantenimiento de equipo o puede ser también equipo electrónico entonces estos interactúan entre sí estos son flechas ok y que me da son las cajitas de hablar de procesos que me da la información de entrada y que sale entonces de entrada yo siempre tengo información de de las partes interesadas generalmente aquí me interesa mucho que quiere mi cliente que le produzca y pues al final llega a mis clientes y producto estamos de acuerdo entonces aquí va cuando yo ya tengo un sistema de gestión de calidad yo ya tengo esta estructura ya trabajo por proceso entonces es mucho más fácil venir y agregarle a los procesos que ya tengo o generar un proceso nuevo pero es más fácil ya aquí yo ya tengo la estructura ya tengo mis procedimientos pongamos que tengo 10 procedimientos de administración y finanzas tengo 5 procedimientos o sea de parte operativa en la producción y tengo 3 o 4 en mantenimiento o sea operaciones unitarias donde llevo mis procedimientos para cómo se realicen en administración y finanzas no solamente está la parte contable está recursos humanos tiene que existir porque tengo que tener contrataciones tengo que tener contacto dentro de contrataciones con el INSS acuérdense que de ley tengo que darle la seguridad social a mis trabajadores entonces no me puedo hacer de la vista gorda tiene que existir la parte de recursos humanos a lo mejor mi empresa no es tan grande y no lo tengo como departamento pero alguien se tiene que encargar de contrataciones y de ligar eso con al menos con el seguro social pero también con nómina pues tiene que haber algo alguien encargado de eso no me lo puedo quitar tengo que tener compras establecidas entonces olvídense esto es mejor si lo administramos con un sistema de gestión entonces un sistema de gestión es darle una estructura en base a procesos a nuestra empresa ya que tengo esa estructura como les decía es mucho más fácil venir y agregar la estructura para la gestión ambiental y como se los platiqué con los ejemplos ahorita es decir que interactúa como sistema ¿se acuerdan la definición de ecosistema que los factores interactúan entre sí con las definiciones de ecosistema que nos la daba la definición en base a el medio ambiente bueno pues esto es lo mismo llevar en base a procesos una interacción entre los procesos a través de cada uno de sus procedimientos y aquí yo puedo dar un seguimiento a mis factores ambientales y ahorita yo les decía poniendo el ejemplo que nosotros tenemos y dijimos con HP toners HP y hacemos un un acuerdo y le damos seguimiento con la marca originalmente a través de los proveedores intermedios pero todas las partes interesadas entonces esto a través de un sistema de gestión ambiental me lleva a dar seguimientos de ciclos de vida de ciclos de vida de producto que el ciclo de vida me lleva a dar un seguimiento de la cuna a la tumba o sea de que es de dónde va a surgir para que sea materia prima que no surge de una planta de producción surge de la tierra y cuando termina siendo desecho vuelve a la tierra entonces por eso es que le llamamos análisis de ciclo de vida de producto porque vamos a lo mismo ah no pero es que yo lo que necesito para mis procesos son unos tornillos de una pulgada de este tipo bla 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 ok pero esa es mi materia prima en una parte de la producción pero no surgió ahí surgió con mis proveedores no porque a lo mejor mi proveedor es una empresa que es un intermedio pero ellos no son los que hicieron el tornillo los que hicieron en la parte de tornear ese tornillo ah no pero los que tornearon el tornillo tampoco son es donde se originó esa materia prima los que fundieron el aluminio porque era un tornillo de aluminio ahí surgió como materia prima originalmente pues no porque ellos no son la mina que hicieron el proceso de la extracción de ese aluminio y luego todo el proceso donde donde ya lo refinaron verdad entonces donde de donde surgió ese aluminio del suelo de la tierra por eso es que la gestión ambiental a través de ISO 14.001 nos lleva a hacer análisis de ciclo de vida de producto que está dentro de la familia 14.000 en 14.040 a través de ISO para volvernos las cosas más fácil y eso quiere decir que vamos a involucrar a todas las partes interesadas que vamos a involucrar a todos para lo que nosotros estemos haciendo de tal forma que realmente hagamos un seguimiento sobre el medio ambiente porque no es cierto pues que aquí es único y que yo yo hago mis tones yo los produzco yo tengo las tintas yo hago las tintas yo genero los cartuchitos y yo las pongo no es cierto eso no es cierto eso no pasa ¿sí? necesitamos la cadenita ¿estamos? entonces tenemos que involucrarnos a todos por esto es que insisto que nos conviene hacer un seguimiento de los sistemas de gestión ambiental y dar en base a ellos el seguimiento a las leyes a las leyes ambientales que tenemos porque todos los productores empresas y organizaciones pueden desarrollar procesos voluntarios y aquí es donde vamos el proceso voluntario lo podemos generar en base a tener un certificado ISO pero es que eso me cuesta como empresa tengo que pagar a ver un mínimo de cinco mil dólares en mi empresa por el tamaño que tenga o seis mil dólares siete mil dólares diez mil dólares si es grande dos mil dólares si es muy pequeña ¿por qué? o sea ah pues porque yo quiero tener un seguimiento ambiental pues lo voy a poner mis presupuestos y así no tengo problemas tengo que tenerlo planeado el que voy a pagar un certificado no se desvíen con que si voy a pagar el certificado estoy comprando no porque la casa certificadora los que me van a venir a auditar ambientalmente van a dar el seguimiento con todo lo que yo hago y este pues no no los puedo comprar y que digan que sí que yo hago todo esto sale pues para dar un seguimiento concreto ambiental sobre las leyes pues es de mi conveniencia hacer este movimiento con proceso voluntario de yo buscar tener una certificación en ISO 14001 ISO es la organización internacional para la normalización no es gubernamental o sea yo no porque tenga este un certificado ISO el gobierno me reconoce y que doy el cumplimiento a las leyes no pero es una organización hacia mi empresa es como yo me voy a organizar generando sistemas de gestión para dar el seguimiento y ahora sí conseguir el reconocimiento gubernamental en base a las leyes porque doy un seguimiento de las leyes ¿dónde estaba en ese ejemplo que les estuve dando el seguimiento a las leyes? residuos sólidos peligrosos la normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente hay una norma en específico que me va a hablar de esos residuos ¿cómo le doy el cumplimiento? dando seguimiento en mis procesos le di el seguimiento en un proceso administrativo le di el seguimiento en un proceso de mantenimiento en un proceso de producción ¿se acuerdan que hablábamos de generación de residuos sólidos impregnados con las estopas? le tengo que dar seguimiento que es a través de producción y a través de mantenimiento y le doy pero no es el único tipo de residuos que yo tengo a través de toda mi empresa entonces tengo que dar seguimiento en la parte administrativa tengo que dar seguimiento en todo en todos y cada uno de mis procesos entonces por eso me conviene es de mi conveniencia esta parte voluntaria existe desde 1947 en Suiza y por eso como es un organismo internacional se generan las normas ISO en inglés pero hay una traducción oficial para cada país y hay un instituto en este caso en México hay un instituto de normalización que traduce estas normas y son aplicables en nuestro país y en todo el mundo en nuestro país están como NMX normas mexicanas que tienen una traducción oficial y una autorización oficial gubernamental ¿sí? para que tengan efecto y sean reconocidas dentro de nuestro país entonces esto nos lleva a la serie 14.000 hay una serie de normas igual 9.000 tiene esto 45.001 que algo han de haber leído en el semestre pasado cuando llevaban higiene y seguridad que 45.001 es la parte de este para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para en el caso de 14.000 hay una serie está 14.001 que es la que certificas donde generas tu sistema de procesos con tus procedimientos donde dices el seguimiento cómo evalúas la parte de lo que tienes de los impactos ambientales cómo le das la reducción cuáles son tus controles todo eso lo vas a decir en 14.001 y eso te va a dar un certificado pero por ejemplo 14.004 que te va a dar definiciones 14.031 que te ayuda para hacer la evaluación o sea los instrumentos de evaluación que tú tengas que no solamente son checklists hablábamos de matrices por ejemplo habíamos mencionado la matriz Patel-Columbus matrices que los habíamos puesto en otras clases que habíamos ejemplificado y más instrumentos incluso la guía del manifiesto al final de esa guía que es un documento muy grande viene la recomendación de instrumentos para evaluación y luego para auditorías que es la ISO 19.001 que es la misma ISO que te da para auditorías de un sistema de calidad o de un sistema de seguridad de salud en el trabajo es la misma que se usa para auditar 14.001 son directrices de auditoría pero existe 14.010 11 y 12 que te dicen ciertos detallitos para la experiencia del auditor que debe de conocer hay para en cuestión del producto en específico está 14.040 que les decía año es análisis de ciclo de vida que es lo que vamos a estudiar que no lo terminamos hoy en realidad ahorita ya debemos de estar cerrando la clase de hoy y que vamos a continuar hablando de todo esto de gestión ambiental gracias a los análisis de ciclo de vida de producto y no es lo único está el etiquetado ambiental que nos da 14.020 14.024 están 14.042 63 que nos hablan de igual también de etiquetas y promociones ambientales entonces les digo no es exclusivo es una familia de normas que me lleva a obtener un certificado pero básicamente lo fuerte en hacer gestión ambiental y esto de que genero procesos y que en mis procedimientos yo voy a poner que así se hacen las cosas y doy capacitación y actualización y todo esto a auditorías ambientales internas en base a este seguimiento me lleva a hacer análisis de ciclo de vida que es como les decía proviene de la tierra del suelo pero luego cuando ya al final que genero ya el residuo que si va a ir a la tierra o que si va a ir a reciclar reutilizar o si ya de plano lo voy a tirar a donde lo voy a tirar pero en el intermedio de eso que se llama la cuna hasta la tumba en el intermedio hay un montón o sea muchos algunos procesos intermedios como ahí ven extracción de materia prima manufactura empaque y transporte uso y mantención el propio reciclaje es intermedio entonces todo eso como le voy a hacer y eso es lo que vamos a ir entendiendo en las siguientes clases y esto de los análisis de ciclo de vida que no podemos tener un crecimiento infinito en un mundo finito o sea no puedes seguir este tratando de o hacer lo que engorde al mundo pues no es de un tamaño tiene una cantidad de recursos por eso es que existen las leyes para hacer este control y por eso es que necesitamos hacer gestión ambiental este ciclo que ven aquí que nos habla de producción transporte consumo reciclaje allá tenemos que llegar con la gestión ambiental que no es exclusivo de la producción espero que les quede claro porque aquí vamos a ver voy a adelantarme en todo esto esto lo vamos a estudiar la próxima clase van a hacerme una pequeña investigación se las voy a activar una pequeña investigación donde me digan que dice la 14062 que es diseño para el ambiente pero menciónenme al menos un párrafo que dice 14020 14063 14030 y 19011 ahí les voy a activar una tarea para esto pero voy a adelantándome aquí un poquito que es lo que van a ver la siguiente voy a adelantar las diapositivas para mostrarles esto de acá esta de aquí nada más para un último minuto que es esto resulta que si solamente nos enfocáramos a la producción no hacemos un verdadero análisis ambiental no vemos realmente donde está puntualmente todas las emisiones los residuos sólidos los vertidos líquidos porque vean aquí se estima lo que está en este recuadro amarillo por eso fui cambié de diapositiva se estima que el 80% de los impactos ambientales de los productos se determinan durante la fase de diseño de los mismos haciendo un análisis de ciclo de vida real la parte de los impactos ambientales es mínima en la parte productiva en donde realizamos la producción en la fabricación del producto es mínimo pero entonces ¿dónde están en el resto de los impactos ambientales a través del ciclo de vida del producto? en el transporte en la generación de la materia prima en el consumo ¿y por qué el consumo va a ser responsabilidad mía como empresa productora? porque el producto es tuyo y si quieres realmente reducir los impactos ambientales tienes que estudiar completo el ciclo de vida del producto a eso nos vamos a enfocar a partir de estas semanas para entender la verdadera gestión ambiental que es haciendo análisis de ciclos de vida de producto ¿sí? con eso se van a ir van a tener como les estoy diciendo van a tener una tarea donde tienen que investigar un poquitito de la serie la familia de ISO 14000 y una segunda tarea donde van a ver la huella ambiental porque quiero que analicen como parte de su propia educación ambiental ya les decía yo que es el final de la unidad 1 principio de la unidad 2 para que analicen y entiendan comprendan la huella ecológica de cada uno de nosotros o sea la huella ecológica de ustedes son dos tareas que se les abren ahorita para que den seguimiento que son individuales y a la par pues se siguen realizando ustedes su manifiesto de impacto ambiental recuerden que nos vemos el día jueves en la hora doble para todas las dudas vamos a hacer una sesión de asesorías y sin más antes de cerrar esto ya saben voy a abrir un espacio un chat y empiecen a firmarme presente y me despido en la grabación que esta grabación les va a parecer un poquito más tarde un poquito más tarde y me despido y me despido